Gracias 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 Nos vamos a Castro, mi reina A Uruguay Que de Armas Guachos, Capillas, Tampara Que dicen mis amigos de todo el Perú Y Tamás Otra muchacha más Más de paz 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 ¡Mamá Julio! ¡Namás! 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 ¡Eso sí! Y como goza Narciso Aventura Chaynachata, chaynachata ¡Ama, guajaspaya! ¡Eso sí! Hola, 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 qué tal, qué tal, qué tal amigos y amigas Muy buenas noches Lima, buenas noches Perú Bienvenidos a esta hora de la noche, ahora sí una vez más Estamos con la hora especial de los encantos de Angaray de Julio Ventura En esta oportunidad, como siempre, su vocalista Sonia La Morosa, Evita de Huancabelica Ahorita vamos a dar también el nombre del siguiente artista que también es otro de los vocalistas Que está agrupado en el maestro, con el maestro Julio Ventura Huancabelica, música huancabelicana y solo aquí en Radio Net Warmi TV Ya estamos despidiendo entonces ya este año y entramos a decir feliz año 2024 Y especialmente este programa está dedicado para poder ya iniciar y también saludar a todos por feliz año nuevo Así que amigos, vamos con Evita de Huancabelica Así que amigos, vamos con Evita de Huancabelica Nos canta estas bonitas canciones Vamos Julio Ventura Una afinación original de Huancabelica Chay Nachata de Tuka y Camo y Amiga Evita de Huancabelica Chay Nachata de Huancabelica ¡Suscríbete al canal! ¡Les saludamos! Conjunto Flor de Iguanopata Por Acoria ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho cariño para San Miguel, Familia Ventura, Chamaninquim, Taita Gerardo, Taita Narciso, Taita Paulino, Kainan, Yachtan, Yuchare, Uso Parikuyá. Con mucho cariño para San Miguel, Familia Ventura, Chamaninquim, Taita Paulino, Kainan, Yuchare, Uso Parikuyá. Con mucho cariño para San Miguel, Familia Ventura, Chamaninquim, Taita Paulino, Kainan, Yuchare, Uso Parikuyá. Con mucho cariño para San Miguel, Familia Ventura, Chamaninquim, Taita Paulino, Kainan, Yuchare, Uso Parikuyá. Con mucho cariño para San Miguel, Familia Ventura, Chamaninquim, Taita Paulino, Kainan, Yuchare, Uso Parikuyá. Con mucho cariño para San Miguel, Familia Ventura, Chamaninquim, Taita Paulino, Kainan, Yuchare, Uso Parikuyá. Ya están, o compre, o haga dos ganchetas, mira que dos ganchetas Ya están, o compre, o haga dos ganchetas, mira que dos ganchetas Qué bonito amigos y amigas, costumbres de nuestros pueblos andinos Y viene siendo rescatado por el maestro de los maestros, único temple estilo puro purito huancabelica Y con sus vocalistas Mario Zucca, ahí está como Sonia la amorosa, Evita de huancabelica Listos totalmente para servir a su pueblo Y ahora se viene para el año 2024 Y este año estamos despidiendo con grandes, con bombos y platillos Este programa, hermoso programa Sonia la amorosa, sirenita y aquí está para ti Que me está sintonizando, gracias por ayudarnos a compartir, aquí está Vamos, vamos, Julio Ventura, con esta bandurria Chayna chata, chayna chata Capucunapas, amigos Chayna chata, chayna chata, chayna chata, chayna 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 chay La cimenta, la cimenta 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 La cimenta La cimenta, 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 la cimenta año nuevo ahí está amanecer andino 100% gracias amigo gracias ahí está buenas noches amigo excelente música de nuestro Perú profundo te saludo Pocho Cotrina desde canal 45.1 de Huancayo ahí está sería bonito también un enlace con ellos a si o no amanecer andino maestro Pocho Cotrina a ver ahí está nuestro número telefónico en la central 910 541 336 ahí estamos nosotros es nuestro teléfono de contacto directo y sobre todo también cabina Francisco Contreras saludo desde a la distancia desde Trujillo amigo te saluda familia Contreras gracias Guayaquilla y imponen Cusaponen Antonio Mamani Zulca que bonito tema saludo desde Cusco nosotros saliendo desde Cusco para el Perú y el mundo amigos amigas radio network mi TV música más música Lirca y Mayuchapi esta es otro siguiente regalo musical para todos nuestros amigos y guancabelicanos especialmente también para todo el Perú una vez más feliz año nuevo feliz navidad para todos ya que es un programa espectacular especial Lirca y Mayuchapi ahí está la canta evita de guancabelica vamos suelta al control una vez más una vez más tu amiga evita de guancabelica y los hermanos Ventura vamos Julio Ventura esa bandurrita la canta evita de guancabelica ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esa guitarrita! ¡Saúl Tarapaqui! ¡Más conocido como el Loco Godí! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Se dice que es ella cuando canta Vamos con los saluditos A ver, a ver, para Antonio Mamán y Huilica Qué bonitos temas, saludo desde Cusco Ahí está nuestro paisano cusqueños A Purimeños también sintonía En otros países también estamos en sintonía Ubaldo Apasa, qué bonitas canciones Antiguas a seguir con la música Despidiendo este año 2023 Que nada, no, nada bueno Nos ha traído, de verdad Que si nosotros también, bueno Desde cualquier manera, ahí estamos Después saluditos para Rosana Saludos desde Acoria, Chayna, Pampa Familia Huatarungo Ahí está 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 Huatarungo Alicia Laurente Hola, saludos también Ahí está para todos Y compartan, compartan Y envíame comentarios Vamos a saludar Feliz año 2024 Feliz año Dos mil veinticuatro Para todos nuestros amigos Que nos están sintonizando Gracias, amigos Gracias Estamos despidiendo Este año viejo Y nos vamos Ya el próximo año Así que con Mario suca mario suca nos va a cantar chachachay y matase a ver chachachay hoy haremos un caballamos un compartan amigos aquí están tu amigo mario suca de grande y acá el amigo banduria con aventuras de san miguel de concaya para todos los amigos de guantabricanos ojalá que sea grado este guau especialmente para el estado de virilam para la señora gloria morir y su familia con mucha llanta es como un niño que te estoy con mucha llanta es como un niño que te estoy angoripata guamari pata palastin chachachay 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 angoripata bayane chachachay guamari pata mascane chachachay santo remedio guapin chachachay hay un remedio guapin chachachay 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 para San Miguel, para los hermanos Ventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso sí, y como goza, Narciso Ventura, chaynachata, chaynachata, amagua que espaya. Eso sí, y como goza, Narciso Ventura, chaynachata, amagua que espaya. Una vez más, feliz año 2024 para todos nuestros paisanos, amigos, seguidores de todas partes del Perú y el mundo. Y como goza, Narciso Ventura, chaynachata, amagua que espaya. Y como se comparte, como se muestra, no hay programas, no hay programas. Y como se muestra, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Vamos con los saludos para Rubén ayer. Y como si empezamos a ir hablando. ¿Con qué conversas? regalo musical, Torita los temas que tiene Evita de Huancabelica también Sonia la Amorosa, Mario Zucca, Toritititas son hermosas desde luego cada canción tiene su mensaje por eso nosotros lo hacemos con todo ese corazón ya bueno despidiendo también este año, este año 2023 que nada bueno nos está trayendo y seguramente esperemos que pero solamente para nuestro pueblo que sea el mejor de los deseos para todos y cada uno de nosotros, ya que nuestros dizque padres de la patria están más mirando para el otro que para el pueblo, si o no listo, Evita de Huancabelica nos va a cantar a ver esta canción Imantaki Chávez Pipa Juan Pipa Juan Juan Micani de ahí está esa canción muy bonita aquí está Evita de Huancabelica Música 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 Pipa Juan Música 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 Con esa bandurria, Julio Ventura, con esa guitarrita, y un loco guarín, ¡y eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho cariño Pasan Miguel Familia Ventura Chamaninquim Teta Gerardo Teta Narciso Teta Paulino Cainan Gastanque Luchare Con su paricuia Así suena Banduria De Huancolica Y los manos de Jaitro Julio Ventura Saludamos Patola Julio Rivera Huele Grande Chamaninquim Julio Rivera Gastanchipe Huele Grande Chamaninquim Dibanda ¡Suscríbete! 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 De todo el Perú Y tamás Hasta mucho más Más de paz Más de la vida Más de paz Amor y más de la vida Ayúdame 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 Más de la vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Acúr la boca y chállate, bóctece rúzaz chállate Acúr la boca y chállate, bóctece rúzaz chállate Bóctece rúzaz chállate Há pa-cha-chá, hílquí, má Há pa-cha-chá, hílquí, má Há pa-cha-chá, hílquí, má Chay Nachato, Tocachacuicui, Julio Ventura Para nuestros hermanos, para Bancabelica, Ircay Paucará, Guayaday, Caruapata, Churcampa ¡Es, es, eso! Chay Nachato, Tocachacuicui